Les habla Leandro Jaramillo, gerente de Aguas y Aguas de Pereira. Desde hace varios minutos nos están haciendo reportes de diferentes barrios de la ciudad donde no está llegando de manera adecuada el suministro. Hemos revisado nuestra línea de producción, nuestros tanques de almacenamiento, nuestras redes principales y encontramos que están funcionando adecuadamente. Y cuando vamos directamente a estos barrios, hemos encontrado que están vacías las redes secundarias y esto debido a que los suscriptores, los usuarios que han estado muy juiciosos acatando la medida de quedarse en sus casas, se han dedicado a lavar pisos, a lavar baños, a lavar carros, a lavar motos y están generando entonces unos altos consumos. El llamado es a que te quedes en casa pero uses muy bien el agua. El agua que tenemos alcanza para todos.